¡Dios Plan! ¡Dios Plan! ¿Qué? ¿Dónde callaron? ¿Dónde están? Es que me seguí de derecho En tu corazón, bebé Si te crea, con eso de que el otro día le estaban diciendo Mi amor ¡Dios Plan! ¡Dios Plan! ¡Dios Plan! Llevar Serenata en la troca de Ariel Camacho ¿Qué? Junta al auto ¡Ah, no más! ¡Ah, tres rotas del MS también, wey! ¡Dadeo, deja el carro! ¿Qué es el serename? ¡No manches, Dadeo! Es que me dispara ¡Haz a los demás! ¡Es que nos ha... ¡Dios Plan! ¡Dios Plan! ¡Dios Plan! ¡Baby! ¡Tienes poco combustible! ¿Encuentra contenedores de gasolina? ¡Ah, sí! ¡Le tienes que poner! ¡Freno de mano! ¡Este! ¡Siguiente estación! ¡Acá tengo una de gasolina! ¡A ver! ¡Déjame manejar! ¡Déjame manejar, culo! ¡Llevar serenata en la troca con Ariel Camacho! ¡Ni suena a nada! ¿Cómo? ¡Porque no me dejas manejar! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a andar? ¡¿Quién no te...? ¡Mira! ¡Bájate! ¡Déjame manejar! ¡Jajaja! 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 ¡Están peleando por unos tan serios! ¡Jajaja! ¡Este está chido! ¡Mira! ¡Súbete! 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 ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Son otros güeyes! ¡Están otros güeyes! ¡Están escondidos! ¡Si te creo! ¡Ya bajó uno! ¡Ya bajó otro! ¡Ay! ¡Ya bajó otro! ¡Aguanta Tadeo! ¡Tadeo aguanta! ¡Está allá arriba! ¡Si puedes revivellos! ¡Porfa! ¡Halo! ¡A verlo! ¡91! ¡Ya bajé! ¡No mames Tadeo! ¡Quedaban dos! ¡Jajaja! ¡Te mamos! ¡Tadeo revivenos! ¡Ay! ¡Agua se va uno! ¡Encha Tadeo! ¡Nos dejó morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí ahí están peleando! ¡Oh shit! Ya se murió gordo. Gracias Tadeo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Exploté. No mames. ¿Vas a ser el villano o Tadeo? ¿Qué onda Tadeo? ¿Mantaste al de ahí arriba? ¡Ora! ¡Ora! Creo que nomás se fue a hacer huella el Tadeo. ¡Aguanta! ¡La power! A casa. No mames. Me lo robó. Perdón. ¿Dona Smeper? Ok. Yo metaste a Tadeo. ¡Ay! ¡Dispare! Ve Tadeo. Ahí voy, ahí voy. Voy a revivir a Tadeo. ¡Oh! ¡Revivan! ¡Revivan! Yo les traigo acá. ¿Qué traes hoy Tadeo? Ya se fue Tadeo. No mames. Sí. Estoy abajo, eh. No, Tadeo. Los dos. Voy a revivir a Tadeo. Ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene vida. Tiene 20. Le bajé 25. Órale. Vámonos a casa. ¿Vienen ustedes en un coche? Ahí. A casa. Me van a atropellar. Se trabo. ¡Vienen! 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 ¡Ayuda! Ayúdame a revivir. Ayúdame a revivir. Porque ya no puedo controlar. Cuarto. No, no. Extorsión. Extorsión. Venía. Venía. Venía solo, no. Bien. Qué bonito coche. ¡Vámonos! La banda. La banda. La banda. What? En la troca. En la troca. Mira. La troca. La troca. Me voy a metido de las Tigres del Narte. Yo en Spotify. Tengo la versión. La de. Me encanta el Fornite. Lo juego todo el día. Ya son sesonas. Ya son sesonas. La versión del Fornite. Lleva uno. No vuelves, no vuelves, no vuelves. No vuelves. Me atrapeí al pendejo. Arriba. Hola. Tira uno el todavía. Tira uno. Sí, sí, sí. Igual yo. Ay, ay, me tiraron. Ahí está. ¡A casa! ¡Vamooos! ¡Auxilio! ¡Caraway! 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 Somos tres. Que estén pa' citados acá. ¿Qué? ¡Corre, boludo! ¿Qué pasó aquí? ¡No manches! ¡Dios la! Tadeo, me ayudas a revivirlos, porfa. Véngase para acá. ¡La tormenta, la tormenta! ¡Cárgame, cárgame, cárgame! ¡Aaah! ¡Aaah! Ay, 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 ay. Véjate, amor. ¿Qué? Pero ya me morí. ¿Cómo te vas, amor? Tadeo. ¡No manches! ¡No! ¡No! Quedan... Quedan cuatro. ¡Quedan uno! ¡No nos maten, no! ¡Dios Plan! ¡Ya, Tadeo! ¡No te mueras! ¡Mira, Mon! ¡No! ¡Mon! ¡Es que venía por un árbol! ¡Deja de reírte de mío! El dios plan y nos mataron. Vamos a revivirlos, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡Soy Spiderman! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Ya no tengo mucha vida, eh! ¡No se vayan a morir, eh! ¡No prometo nada! ¡Déme los chingos con mi pistola! ¡Está reviviendo! Otro ¿'Es suyo? ¡Vamos! ¡Lo hice nada, creo! ¡Pero 말고! ¡Dios Par! ¡Dios Par! ¡A la Primera! ¡JJ! ¡Vamos! Gracias por ver el video.